Eugenio Derbez fue uno de los sospechosos tras la muerte de Paco Stanley. A través de una entrevista el comediante Eugenio Derbez reveló que fue considerado como sospechoso de la muerte de Paco Stanley. Eugenio Derbez sospechoso muerte. La muerte de Paco Stanley conmocionó al mundo del espectáculo mexicano hace 22 años. El hecho ocurrió después de que Televisa y Televisión Azteca tuvieran una guerra de espectaculares, dado el hecho las autoridades no lograron dar con el culpable del asesinato. Varias celebridades fueron sospechosas de lo acontecido, señalaran como posible autor a Mario Bésares y como cómplice a Paola Durante, pero también fue interrogado el comediante Eugenio Derbez. Según el portal de Infobae Eugenio Derbez sorprendió al revelar que las autoridades mexicanas lo consideraron sospechoso de la muerte del conductor. Eso lo compartió ante una entrevista este viernes para el programa de espectáculos de Ventaneando tras la celebración de un aniversario más. Tomando como referencia la información impartida por el portal ya citado, todo inició cuando la televisora de la Jusco colocó la publicidad de su telenovela protagonizada por Christian Vaugh, La Chacala, justo en frente de Televisa, algo que sin duda Televisa tomó como una ofensa, y por si fuera poco Eugenio Derbez no lo dejó pasar, y decidió también hacer promoción de su programa XH Derbez. A partir de ese momento ambas empresas comenzaron una guerra total por el espacio de su publicidad. Por parte de la televisora de San Ángel era Derbez el personaje que lideraba la lucha. Luego durante la entrevista realizada por Ventaneando fue como el comediante, y también productor dio los detalles de lo ocurrido. Dentro de la entrevista se estuvo recordando el icónico momento en el que las televisoras se peleaban por medio de los espectaculares, momento en que Eugenio Derbez hizo mención de una publicidad de Paco Stanley. Luego vino el de Paco Stanley que incluso, nada más como anécdota, un poquito antes de la muerte de Paco Stanley y después, unos meses después, me llamaron a declarar, expresó ante las cámaras de Ventaneando. Posterior a eso compartió para el programa que él se encontraba en la lista de los sospechosos, yo tuve que ir a declarar como sospechoso porque decían que yo era enemigo de Paco Stanley, y yo decía pero yo no soy enemigo de Paco Stanley, sí pero es que hubo una guerra de espectaculares y usted lo atacó. Y tuve que ir a declarar porque fui acusado de que era uno de los señalados. Para ver el video da clic aquí. Archivado como, Eugenio Derbez sospechoso muerte. Y es que en ese entonces también se anunció que Paco Stanley se sumaba a Televisión Azteca por lo que se puso publicidad de su nuevo programa. A escasos meses de que terminó dicha guerra entre las televisoras, fue el 7 de julio de 1999 cuando ocurrió el asesinato del conductor, y las autoridades buscaron a todo tipo de sospechosos que hayan sido autores del crimen. Además de Eugenio Derbez, Mario Besares también tuvo que declarar por ser señalado como el principal sospechoso en compañía de Paola Durante. El mismo conductor ha revelado que fueron horas aterradoras en las que se buscó que se le declarara culpable de la muerte de Paco Stanley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!